Bueno, ahora pásalo a la ontología. Fíjate, el hombre que llega a saber tanto, y a poseer tanto, y a tener tanto, que dice, qué curioso que Cristo recogió este texto, que dice, alma mía, come y duerme y bebe, que tienes los graneros llenos. ¿Se acuerdan de aquel hombre que tuvo una gran cosecha y se dijo, ¿dónde la voy a almacenar? ¿No le bastaban los graneros? Y dijo, pues me haré graneros más grandes. Y almacenó toda su cosecha. Y fue de tal categoría que el hombre, orgulloso, dijo, por la noche, alma mía, ya puedes comer y beber porque tenemos tanto granero. Y Cristo dice, pobre de ti, esta noche te pedirán cuentas, fíjate dónde le lleva, adiós otra vez. ¿Y de quién será todo, todo lo que tienes almacenado? Bueno, pues por ahí va el Génesis. Cuando tú llegas a tener tanto, a saber tanto, que no necesitas de nadie y te bastas, y te puedes encerrar y decir a tu vida, tengo vida para siempre, me bastan mis ahorros, en este momento has perdido de vista a Dios. Tu Dios son los graneros. Te has perdido. Pero noten bien, para esto, el miedo a la libertad de Fromm es definitivo, noten bien lo que esto significa. No significa solamente el granero, otra vez estaríamos en Caín, que es el hombre del granero. No, no. Tú puedes tener tal seguridad política, que ahí tengas tu granero, has perdido de vista a Dios. Tú puedes tener tal seguridad científica, que Dios soy el más sabio del mundo, a mí no me tose nadie. Me acuerdo de un ejemplo que viví de estudiante, que me convocionó, y sigue emocionándome. Ustedes ya no han oído hablar de Benedetto Croce, que era el mejor filósofo italiano de los tiempos de Mussolini, pero sobrevivió a Mussolini, yo le conocí después de Mussolini. Benedetto Croce. Benedetto Croce era un gran filósofo, pero agnóstico o ateo. Y cuando moría en Nápoles, en aquellos tiempos estaba de moda un fenómeno en Roma, que era el padre Lombardi. A lo mejor han conocido ustedes, un jesuita de esta casa. Bueno, y alguien le habló a Benedetto Croce con buena intención para convertirlo, como se moría el pobre, y si no se convierte uno cuando se muere, ya sabes dónde va. Bueno, entonces alguien se acercó a Benedetto Croce, un familiar, y le dijo que ha andado por ahí un fenómeno jesuita, le llamaba a Pablo Lombardi, a ver si le parecía bien que llamaran a Pablo Lombardi para que le asistiera ya, en punto de morir. Y Benedetto Croce contestó, lo llevó toda la prensa, y me acuerdo en italiano, non ce niente da imparare, no tengo nada que aprender. Y se murió. Este tenía los graneros llenos. Bueno, pues esto te está diciendo el Génesis. El día que sepas tanto, que no necesites de nadie, has perdido a Dios de vista, Caín. Y otro tema, esto es mucho más serio. Y el día que tengas una religión, en la cual estés tan seguro, que te permitas ignorar todo lo nuevo que venga, eres Caín. Ni la religión son graneros llenos, porque estaríamos en Eva, que pecó porque quiso el atajo. No hay atajo. Ni la religión es un atajo. La religión es un camino. Es un camino. O dos, que decían los griegos primitivos. La didagé, por ejemplo. Ser cristiano no es una religión, es un camino. O dos. O dos. Y o dos es Abel, ¿lo ves? Un camino, el trasumante. Qué curioso. El cristianismo no es una religión, es un camino. Bueno, pues, cuando tú seas tan cristiano, tan cristiano, que ya no camines, está así el mundo de cristianos que no caminan. A mí con, como decía aquel, yo con mi catecismo, mi rosario me basta. Sí. Y era cura el que lo decía. Y otros, curas o no, están diciendo, yo con mi catecismo, mi hijo no vengan ahora con sermones nuevos. Cuidado, ¿eh? Si ser cristiano te permite estabilizarte, eres Caín. Y Caín es matador de hombres. Has matado el hombre que tú eres. La religión, la verdadera, la que nace en la mitología, es esta, Abel. Abel agradó a los dioses. ¿Y quién es Abel? El inquieto, el trasumante. Tú tienes una idea, pero has de saltar de ella a la futura. Tú tienes una religión, esta religión es un camino. Vas de unas cosas que sabes a otras que no sabes, a unas cosas que practicas, a otras que no practicas, a unas cosas que practicas y que has de abandonar, y a cosas que no practicas y que has de aceptar. A cosas que nunca has hecho y que Dios te puede pedir en cualquier momento. Es decir, el nómada es el hombre sin techo. No tiene dónde cobijarse. Y por eso Jesús recoge esta idea. Aquel hombre que llenó sus graneros, una gran cosecha, una bendición de Dios. Este hombre se perdió. Esta noche te pedirán cuentas y te morirás. Lo humano, por tanto, y ya termino, con la idea mitológica que, como ven, nos conduce ya al cristianismo, lo humano parte de Eva. Es decir, lo femenino del hombre. Ya lo explicaré después, que la religión nos entra por lo femenino siempre. Por eso Eva es la que lleva a la cantante, evidentemente. Y por esto un mundo donde la mujer no tiene papel es un mundo infeliz y ateo. Y ateo. La creencia nos viene por el lado femenino. No lo olviden. No lo olviden. Dios nació de una mujer, no de un hombre. No vale decir, es que de un hombre no puede nacer nadie. ¿Quién sabe? Hoy ya. Nació de una mujer. Y esto es simbólico. La religión es la parte femenina del hombre. Y por esto, en la mitología no se equivoca, no. La relación y el problema con la divinidad lo tiene Eva. Lo femenino. Y la que acierta diciendo, es que yo estoy aquí para ser Dios. Es la mujer la que lo dice. No el hombre, que se puede perder. La mujer. Es que yo quiero ser Dios. Y acertó. Esta es la definición del hombre. Aquí hay un hombre, ciertamente, aunque no haya instrumentos en su tumba. Este es un hombre. Si es capaz de decir que quiere ser Dios. Pero, se equivocó y va creyendo que lo podría ser en un instante. Y no. Dios los pone fuera del paraíso y dice, no, no, vais a ser Dios. Pero es todo un camino. Toda una carrera. Y desde entonces lo humano, dice el Génesis, se abren dos, en un abanico de dos vertientes. Los estables, los que buscan a Dios por la estabilidad, caen. Y os quiero decir, que este camino no pasa. Ahí se muere el hombre. Caín mata al hombre. Y otro camino que es por la trasumancia, la inquieta inestabilidad de toda una vida. Y este es Abel. Y este agrada a los dioses. Aquel que meta, que logra, que ya desde esta meta salta a la futura meta. Logra de la cual ya le nace la tercera. Y salta a la tercera y ya nace la cuarta. Y hasta el final. No, es que no hay final. Porque el final es un final sin fin que se llama Dios. Justamente la meta es la no meta para el hombre. Eva tenía razón. Yo quiero una meta donde no terminan las cosas, sino que empiezan todas. Esto se llama la divinidad. Así pues, acabamos de decir, por la mitología, y fíjense en qué términos más contundentes, no tengo para qué decir que esto no ha sido superado todavía. Jamás lo hemos interpretado. Superado no. Posiblemente estamos en vísperas de una nueva etapa de creación mitológica de la humanidad. Pero desde hace muchos años la humanidad no crea mitos, como no sean muy transitorios. Mitos de la categoría de la profundidad del hombre, como estos, no han sido superados jamás. Y estos tienen por lo menos 5.000 años controlados. Posiblemente recogen tradiciones orales de muchos más años. Es decir, que hace 5.000 años o 10.000 años, nuestros abuelos sabían más que nosotros todo esto que está pintado en la pizarra. Que para ellos era inmediato y para nosotros necesita ser traducido. Pero ciertamente tendremos que concluir esta frase, no nos va a doler a nadie, con un aplauso a nuestra madrecita, la monita recién llegada, que supo entender por primera vez en la historia que ser humano es ser divino. Ser hombre es querer llegar hasta Dios. Y además otro aplauso para los redactores de las grandes mitologías que nos han dicho que no estamos en el paraíso, donde quizá esto podría haberse logrado, sino que estamos fuera del paraíso, donde las cosas se logran con el esfuerzo de cada día, es decir, con el caminar de cada día, con no pararse jamás, sabiendo ahora mismo que lo que estoy diciendo que para algunos de ustedes puede ser nuevo dentro de diez años será viejo y los que vivan o vivamos tendremos que apearnos de estas ideas. Se dan cuenta de lo que estoy diciendo. De lo que estoy diciendo ahora que puede ser nuevo dentro de diez años sonará viejo y tendremos que desprendernos. Y si cuando tengamos noventa años u ochenta decimos yo he venido hace sesenta años enseñando, esto ya no me apeo, este es Caín, ha matado al hombre. Tendremos noventa años, tenemos que decir toda la vida enseñé tal cosa, pero ahora veo que me equivoqué. Les cuento una anécdota que también, hoy es día de anécdotas, también la viví, mira las cosas, después terminaré con el paraíso. Yo estudiaba teología en Roma y tenía de profesor el padre Filograsi, un señor de esta casa también, que era ya anciano, posiblemente tenía ochenta años o setenta muy largos. Bueno, ya hablaba muy bien, un gran teólogo y era el año cincuenta, así que ya saben ustedes cuando estudiaba yo teología en Roma. Y el año cincuenta, el primero de noviembre, Pío XII definió el dogma de la asunción de María al cielo, el Día de todos los santos, que yo estuve y al lado del Papa, fíjense qué privilegio. Bueno, pues durante todo el curso que empezó en octubre, el padre Filograsi iba diciendo, como era un poco bromista, tenía sorna, decía, se prepara en Roma la definición dogmática de, fíjate, lo decía en la Gregoriana, de la asunción de María a la Santa y Marcielo, pero no lo definirán porque no se puede definir. Entonces, el catedrático de teología explicaba lo que toca. Para definir un dogma, el dogma ha de estar contenido en la escritura. El Papa no puede definir que dos y dos son cuatro, no es su tema, o que las estrellas de la galaxia X son cuatrocientos millones, tampoco lo puede definir. El Papa puede definir solo lo que está contenido en la escritura y la definición lo explica y lo afirma y enmarca. Muy bien. Pero como esto no está en la escritura, que María esté en cuerpo y alma en el cielo no está en la escritura, el Papa no lo puede definir. Bueno, y el día se acercaba y al final se anunció con bombo y platillo el Papa Pío XII, día primero de noviembre a las diez en la Plaza de San Pedro, definirá el dogma de la Inmaculada Concepción. Y el Padre Filográfico, tan pancho, enseñándole. Luego me contaron que había estado él en la Plaza de San Pedro, el Padre Filográfico, para ver morir al Papa, porque decía, como no es posible y el Papa no se puede equivocar, Dios lo matará antes de que haga la animalada. Bien, pero el Padre Filográfico, que digo que era, tenía sorna, también tenía sorna en los exámenes y suspendía mucho. Así que tenía muchos enemigos en la clase. Y esto fue, esta es la anécdota. Al día siguiente a la definición y al día de muertos, el dos de noviembre no había clase. Y el tres, fuimos a clase todos, los alumnos del Padre Filográfico y los que habían pasado ya el aula del Padre Filográfico se puso así. Cuando entró al Padre Filográfico todo el mundo sacó los pitos y fue una pitada increíble. Pero durante minutos, minutos, o sea, los alumnos del año y los que habían pasado por él, que habían sufrido suspensos, te habían comprado un pito cada uno y venga a pitar. Claro, porque el hombre había enseñado que el Papa no podía definir el doma y lo había definido el día primero de noviembre. Entonces, iba a decirle, tú que suspendes tanto han suspendido a ti y venga a pitar y con qué gusto pitábamos. Y el hombre se subió a la tarima a la cátedra, se puso de pie, aguantó la pitada. No lo sé decir sin emoción porque me acuerdo que me emocioné enormemente. Como si estaba en el pecado también. cuando terminamos se estiró un poco y dijo lo de siempre. Auditores laudatísimos, queridísimos alumnos, os he de decir que lo que durante 50 años he enseñado es un error. Perdonadme. Ese es su nombre. Otro hubiese dicho, qué papito ni qué papetes. Ala, lo que he enseñado durante 50 años ha sido un error. Hubo un silencio, que dura todavía, los pitos se escondieron para siempre. No hubo clase aquel día, pero ya me dirán ustedes qué clase. Ven ustedes una Bel presente. Tendría 80 años el hombre y supo decir lo que os enseñé yo suspendí durante 50 años ha sido un error. Perdonadme. Ese es Abel. Caín hubiese descabezado al otro y se terminó. Bueno, pues desde que estamos por ahí caminando y que ir a Dios es un camino que va fuera del paraíso, que es el esfuerzo de cada día contra la maleza del camino y contra la oposición del camino, ahora resulta que al final sabemos que lo que el Génesis nos dice de que el hombre nació en un paraíso, lo que está diciendo no es que nació en un paraíso, sino que el ser del hombre es un paraíso donde Dios dialoga con él. Fíjate qué paraíso nos han inventado. El principio del hombre, el soporte del hombre, donde el hombre empieza de verdad, es aquel lugar interior al hombre que llamamos paraíso donde Dios dialoga con él, donde desde el hombre se hablan y se entienden. Y nos dice la religión cristiana que si vas por la vida fuera del paraíso trabajando como toca, al final, ese paraíso que el Génesis pone al principio, lo encontrarás al final. Cuando un cristiano se muere, se le canta Im Paradisum de Ducante Angeli, que los ángeles te lleven al paraíso, no van al paraíso los muertos. Anda. Claro. Lo más nuestro que tenemos es el paraíso, no porque sea el principio, sino porque es el soporte y la meta a la cual caminamos. Es el lugar donde Dios y el hombre se hablan como hermanos. Eva tenía razón. Un aplauso para Eva y nos vamos. Aplausos. Aplausos.